¡Hola, hola, hola! Buenas noches, ¿cómo les va? Esta es una nueva emisión de Vino para vos, entrevistas, arroba, iberia, hogar, ok? Ya aparece el logo y empiezas a seguir los chicos de arroba, iberia, hogar, ok? Pedís tu mopa y todos los productos para tu hogar. Tenés el Duomatic, tenés la Magic Mop, tenés la mopa que ha sido el producto online más vendido el 2020. Seguramente ahí tenés el loguito, ¿eh? Lo será durante el 2021. Acordate de seguirlos, arroba, iberia, hogar, ok. Bueno, 25 de noviembre del año pasado fallece Diego Armando Maradona. Una noticia que nos impactó a todos y también a él. Es un placer tenerlo, al doctor Leopoldo Luque que hoy decide hablar, romper el silencio y le agradecemos muchísimo la experiencia. Doc, buenas noches. Un placer. Gracias. ¿Cómo estás? Acá andamos. Difícil, ¿no? Muy. Bueno, yo quiero que te sientas cómodo. Acá somos periodistas, acá no juzgamos a nadie. Acá escuchamos gratamente y de un modo muy amoroso a todos. Así que te voy a tutear, ¿puedes? Sí, por favor. Sentite cómodo. Yo también te puedo tutear. Como en tu casa. Sí, sí, sentite como en tu casa. Gracias. Bueno, vamos a empezar con una foto muy sugerente, por cierto. Queremos conocerte un poquito más en profundidad. conocer qué hay detrás de este personaje televisivo. Ya te has transformado en un personaje televisivo, eclipsando, polarizando las noticias por haber sido el médico de Diego. Quiero preguntarte, ¿quién es el niño de esta foto? ¿Y qué lugar, hoy por hoy, a tus 40 años, no? 40 años, voy a cumplir ahora, sí. ¿Qué lugar ocupa ese niño en tu corazón? Bueno, ahí estoy creo que en cuarto grado, quinto grado, de la escuela 49 de Villa Caraza, Lanús. ¿Allí te criaste? Sí. Lanús. Sí. Una maestra muy importante en mi vida, Mónica. Mónica Segovia es el apellido. Hace mucho no veía esa foto. Nada. Veo eso y veo la inocencia, ¿no? Que uno tiene esa edad. ¿Recordás el momento en el cual te sacaron esa fotografía? ¿Te acordás? Recuerdo el colegio, no sé si el momento precisamente, pero sí el colegio, que me acuerdo que estábamos todos orgullosos porque era un colegio bastante humilde y habían pintado las paredes, que las habíamos pintado nosotros. En realidad esos dibujos los hicieron los de grados más grandes. Pero sí, sí recuerdo el momento y recuerdo a la señorita también. ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue haber crecido hoy en Lanús? Quiero preguntarte si hubo carencias económicas, cómo estaba diagramada la familia, qué recuerdos tenés de tu preadolescencia, de tu adolescencia. Sí, sí, todo lo que uno se imagina de un barrio, digamos, marginal y de una familia con carencia. Bueno, sí, lo viví. ¿Mamá y papá? ¿Cómo se llamaban ellos? Tomás Horacio, mi papá y mi mamá Asunción. Tomás y Asunción. Ellos están fallecidos. Sí. ¿Hace mucho murieron tus padres? Sí, mi mamá, mi papá cuando yo tenía 17 años y mi mamá cuando yo me recibí de médico, los 24. Contra todos los pronósticos, los obstáculos de la vida en mi infancia con carencias y por momentos adversas, vos lograste cumplir el cometido de recibirte, estudiar la profesión que tanto amabas y recibirte. Qué orgullo, supongo, para tus padres. Sí, sí, mi mamá. Mi papá no llegó a verlo porque yo estaba terminando el quinto año, pero mi mamá sí, sí, sí. Ella es bastante enferma, diabética y sí, pareciera como que esperó que yo me reciba para haberme recibido y después falleció. Hay más imágenes, tenemos con el pelo largo. De cara estás igual, Leopoldo, de cara estás igual. Pienso un poco en tu madre que esperó el gran título, tu logro. La satisfacción que habrá sentido al saberse madre del hijo médico, que eso en pondera, en cumbre, enorgullece a un padre, ¿no? Sí, sí. Yo en la primaria ya tenía como perfilado, ¿no? En cuanto a las notas y esas cosas, abanderado y todo eso. Sí, yo ya como que era, creo que cuando uno tiene, digamos, carencias y todo eso, mi mamá se aferraba mucho a mí, a mi, digamos, mi performance en el colegio. ¿Cuántos hermanos eran? Siete hermanos. ¿Siete hermanos? Sí. ¿Están todos vivos? Sí. Sí. ¿Y hay unidad, digamos, se hablan con asiduidad? ¿Cómo es el vínculo con los hijos? Realmente no. No hay una, digamos, una relación muy, muy frecuente. Uno sueña, como uno trata de criar a sus hijos, que es mi caso, trato de criarlos más unidos, pero sí tenemos relación. Creo que es una opinión que a veces las carencias y las situaciones que le presentan a uno la vida, sin que por ahí no tengamos esa fluidez o esa unión que uno desea. ¿Sos el único de los hermanos que ha logrado un título universitario? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el resto? No, porque yo te haría la pregunta al revés, ¿por qué yo universitario? A ver, interesante. Claro, porque mis papás no terminaron la primaria y creo que a veces lo esperable es que uno termine por ahí la secundaria con suerte y trabajar en esas circunstancias. Y yo, no sé por qué, porque no lo sé, muchas veces lo hablo con mi mujer, este tema, porque qué me llevó, ¿no? Porque no, la verdad que nadie me dijo lo que tenía que hacer, pero sucedió. Yo me empecé a estudiar, empecé a estudiar y no paré, sigo estudiando. Siempre tuviste bien en claro el norte, sabías que querías ser médico, te gustaba la medicina. Sabía que el estudio por ahí me podría sacar de la pobreza. Eso sí. Entiendo, entiendo. Como fui a un colegio técnico y me iba bien también, la ingeniería por ahí era mi carrera. Pero después circunstancias de la vida me llevaron a elegir medicina. ¿Sos neurocirujano? Neurocirujano, sí. Una rama difícil, complicada, mucho tiempo operando, con la vida del paciente siempre al borde. De la muerte, con la muerte como algo natural en la vida neurocirujano, como algo habitual, ¿no? Exactamente, sí. Sí, uno se acostumbra a ver gente que por ahí está bien y viene con un dolor de cabeza y no ve imágenes que sabe que la vida del paciente se va a terminar en uno o dos años, por más que uno haga lo que haga. y se acostumbra a vivir bajo esas circunstancias de que hoy estás y mañana no. ¿Cuántos años ya de profesión? Y yo me recibí en el año 2007 de médico. ¿14 años? Así que unos cuantos años, sí. De neurocirujano en el 2012. ¿Y es tu pasión definitiva? Porque uno es médico, supongo, a las 24 horas del día. Sí, sí, sí. Siempre lo bromeamos con mis compañeros que lo haríamos gratis. Claro, claro. Nos apasiona, no lo vemos como un trabajo. Y oh casualidad, mirá las cosas del destino, que tu actual mujer amorosa, Romina, también es médica. Sí, 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 ella es neurocirujana infantil, es mejor que yo. ¡Wow! ¿Con Romina hace cuánto? Admiro mucho. Claro, claro que sí. ¿Hace cuánto están juntos con Romina? Y hace bastante, ¿no? Me pones en aprieto, no me acuerdo. Pero más de cuatro años, creo. Sí, sí. ¿Y cuántos chiquitos? Tenemos dos. Yo tengo dos. Tomás, que tuve con mi pareja anterior, y Luna. Tomás y Luna. Luna con Romina, sí. ¿Alguno de los dos tiene una beta así médica? ¿Le ves? ¿Lográs desnudiarla? Y los dos se te bromean con eso. Sí, sí, sí. Luna me revisa desde hacerse. Tiene dos añitos, pero siempre yo hago que toso y ella me viene y me revisa. Y no van a poder escapar, ¿eh? Probablemente. El legado de los padres, de sus padres. Y Tomás también. Tomás siempre dice que él quiere ser médico común. ¿La mamá de Tomás también es médica? No, no es médica, pero está en el área de salud. Claro, claro. Están como muy impregnados de todo. Sí, sí, sí. Hasta que un buen día, el año pasado, ¿no? Tu vida da un giro inesperado cuando llegás a conocer, cuando llegás a transformarte en el médico personal del astro del fútbol de Diego Maradona. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue ese derrotero por el cual transitaste hasta llegar a tener a Diego Maradona cara a cara por primera vez? Fue hace bastante, aproximadamente cuatro años. Ah, hace cuatro años. Sí. Nos llaman a mi colega y a mí que buscaban un neurólogo. Otro médico llama. Y cuando dijeron que era Maradona, no lo podíamos creer. Y fuimos a verlo. Porque yo soy neurocirujano, pero se suele confundir la neurología con la neurocirugía. Y no se sabía qué problema tenía, entonces fuimos a verlo. Y a partir de ahí hubo una relación que fue creciendo. ¿Te acordás cómo fue la primera reunión? ¿En dónde fue? ¿En qué contexto fue la primera reunión con Maradona? ¿Como médico? O sea, de médico a paciente, ¿eh? Sí. En Tigre. La María de Tigre, creo que él estaba. ¿En qué año? Creo que era 2016, me parece. O 2017, no me acuerdo. Nada, me fuimos. Yo hasta que no lo vi no lo creía. Pensé que estaban bromeando. Que no, que no. Porque él no me llamó, me llamaban el otro médico. Y bueno, cuando lo vi ahí fue increíble. ¿Cómo fue el primer encuentro con Diego? Fue bastante, digamos, frío, profesional, como debe ser. En la entrevista médica inicial. Fue así, él me trataba usted, yo también. Y nada, esa fue la primera vez. Después fue cambiando. ¿En qué momento se dio ese click en Diego? ¿Cuándo se rompió el hielo? ¿Cuándo pasaste a conformar parte de su grupo selecto, de su grupo más íntimo? ¿Cuándo dejaste de ser el médico para transformarte en algo más? Yo creo que desde que nos vimos. Él ya me habló de un modo especial y yo lo miraba a los ojos y él me miraba y ya había algo distinto. ¿Qué percibías de ese hombre? Vos estabas conociendo al astro del fútbol, al hombre más famoso del mundo, en un contexto profesional, de intimidad, y estabas descubriéndolo en cada palabra. Antes de conocerlo o en el primer flechazo que tuvieron, ¿qué percibiste de Diego? Que él era más fascinante de lo que yo pensaba, porque él era como vos y como yo. Eso me fascinó, que él podía tomar una sopa en un plato cualquiera, que se podía calentar con una estufa cualquiera. Y que te hablaba como le hablaba al presidente, del mismo modo, a mí. Eso me fascinó él, la capacidad de no sentirse Maradona por momentos y de ser Diego. Eso me llamó la atención. La humildad de los grandes. Pero esta era una humildad diferente, porque creo que la falsa humildad hoy se vende demasiado. Yo la veo todo el tiempo. Pero la humildad real la tienen pocos, me parece a mí. Y él la tenía. Fue, sí, conmigo al menos. Estás llorando, Leopoldo, estás... Yo pienso en muchas cosas. ¿En qué pensás? No, en todo. Me acuerdo de él. La verdad que no lo pude llorar o extrañar. ¿Cómo uno puede extrañar a una persona que quiso mucho? Lo extraño. Pero a veces las situaciones hacen que uno tenga que ponerse una coraza y estar pensando en otras cosas, en lo que dicen, en cómo comportarse. Te terminan hostigando. Y nada, yo traño a esa persona. ¿Pudiste, del 25 de noviembre hasta ahora, hoy es el 21 de mayo, son casi seis meses, Paulita, ¿no? Son casi seis meses. ¿Pudiste llorarlo a Diego? No. ¿Pudiste procesar la desaparición física de Diego Maradona? No, siento que no. Siento que no. Siento que no hay paz. No hay paz ni para él ni para mí. Siento eso. Vamos a ir cronológicamente describiendo hasta donde puedas, si quieras, lo que pasó ese día, el 25 de noviembre. Lo primero que escuchamos todos, por lo menos en medio, fue la famosa llamada al 9-11. ¿Recordás quién te llamó, quién se comunicó con vos, quién te dio la noticia? Sí, yo estaba en cirugía, estaba operando y terminé una cirugía y tenía llamadas perdidas de varias, de Maxi Pomargo. Y yo le devuelvo la llamada y creo que no me atiende, después me llama, inmediatamente, todos los segundos. Y me dice que Diego estaba en paro cardíaco, estaba en paro o algo así, pero medio desesperado, que llama a una ambulancia. Yo la verdad no lo podía creer, no entendía, pensé que estaba bromeando. Yo corto y, él me corta creo, y yo estaba ahí en quirófano con varios colegas y me dicen que Diego está en paro. Y como que todos dicen, no, pero ¿por qué? Nadie entendía. Y yo pará, vuelvo a llamar y no me atiende. Y yo llamo a una ambulancia, no sé, que no sabía qué hacer, no sabía si estaban bromeando. Pero decía, bromear con eso me parece como exagerado. Y yo digo, no, o por ahí es otra cosa, era todo en segundos pensar y decidí llamar a una ambulancia. Me dijo, está en paro y llamó a una ambulancia, algo así. Y yo no podía entender eso, cómo yo tenía que llamar a una ambulancia. Si llega a ser real, ¿por qué no lo hacen ellos? O están bromeando. No entendía, era una situación, la verdad que fueron segundos. Entonces yo dije, bueno, hay que ponerse frío y decir llamar, no sé. Después si llega a ser una falsa alarma, uno dará explicaciones. Pero ante la duda, dar los datos precisos y llamar a la ambulancia. ¿Qué pensabas mientras vos llamaste al 911? ¿Cuál era el sentimiento que primaba en ese momento por tu corazón y por tu cabeza? No, de shock, no lo creía. No creía, no me digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Esto no es real, no sé para qué hago esto. No sé para qué hago esto porque seguro va a ser una tontería. Mira, me van a, debe ser, me van a estar mintiendo. O por ahí, Diego, no sé, se hace el dormido y estos están haciendo esto. Y lo más extraño, ¿por qué me dicen a mí que yo llame cuando tenía enfermeros, una internación domiciliaria? ¿Alguien adentro de la casa había intentado comunicarse con el 911? Digo, lo raro es, ¿por qué te llaman a vos? No, 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 hay cosas que figuran en el expediente, ¿no? Ellos llamaron, pero, no sé, yo ahí en ese punto creo que había que preguntarle a Maximiliano porque me llamó a mí. Yo la verdad que tenía una sorpresa de, no solo el evento, ya eso era sumamente sorpresivo, y lo que era es el principio que me llama a mí que yo estaba en Berazategui y ellos estaban en Tigre Por supuesto, Leopoldo, que llamaste al 911 cambiaste diametralmente la rutina y te fuiste para Tigre Sí, tenía otra cirugía y la suspendimos ¿Esto a qué hora fue más o menos? ¿12 del mediodía? Sí, fue al mediodía Te fuiste para Tigre En ese interín, mientras manejabas de Berazategui a Tigre que es un trayecto de varios minutos ¿Te llamó alguien? ¿Te iban avisando? Yo iba llamando, corroborando lo que me decían porque yo llamo al 911 y mientras llamaba, digo ¿Qué le voy a decir? ¿Que me dicen que está en paro? No sabía ni qué decir porque yo no lo había ni corroborado y cuando me dijeron eso me cortan rápido era como que no sabía cómo manejarme Yo llamo y le digo que mande una ambulancia estaba de recordar porque yo no recordaba bien la ubicación de la casa entonces llamé tranquilo y tratando de recordar y después empecé a llamar a Maxi que a veces me atendía, a veces no y me cortaban a la doctora Cosachot para preguntarle qué pasaba y nada me iban diciendo que estaba en paro y yo preguntaba y digo ¿Qué es lo que suponía? yo digo bueno como lo habíamos operado un subural capaz que es una convulsión y está post-hictal que es un estado donde la gente a veces piensa que un paciente está en paro y yo digo ¿será eso? entonces yo decía llamaba constantemente y me decían no, lo están masajeando cuando me contaban cuando me contaban cómo iba la evolución yo ya sabía lo que iba a pasar en ese momento ya sabía ¿Quién te dio la noticia del deceso de Diego? ¿Cómo te enteraste que Diego finalmente había fallecido? yo ya cuando me cuentan que lo están masajeando y no y llevaba más de de 15 minutos ya supe que no iba a vivir hasta que finalmente llegaste a la casa ¿te encontraste con con qué cena? yo llego y familiares, etc. ¿Quiénes estaban? ¿Te acordás? no, me acuerdo mucho Johnny estaba su sobrino Fer, sí la enfermera había muchos familiares puede ser ¿las hermanas estaban? ¿habían llegado? sí, creo que sí las vi no sé si estaban antes o después quise dirigirme a la pieza no me dejaron entrar yo pedía por favor que me dejen verlo lo quería ver no creía lo que pasaba y me dejaron verlo desde la puerta estaba creo que la doctora Capra me parece la fiscal y me dejó verlo de la puerta y yo lo había acostado ahí estaba parecida dormida a ver cuando te encontraste cara a cara con el cuerpo de Diego ¿qué se te cruzó por la por la cabeza? ¿qué se te cruzó no lo pensé mucho todavía en ese momento me puso a llorar no entendía por qué en ese momento con tanto esfuerzo de mucha gente para para poder ayudarlo y él accediendo a cosas que antes no accedía sin tomar alcohol con una enfermera con un equipo médico con una internación domiciliaria que la aceptó justo en este momento no lo entendía me estaba entendía por qué ahí por qué justo ahí ¿era realmente una una internación domiciliaria? sin duda fue lo que gestionamos fue lo que se habló y fue lo que en la práctica sucedió ¿no debería haber habido por ejemplo una ambulancia en la puerta en una internación domiciliaria? digo ¿es menester que haya una ambulancia? son son cuestiones que 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 uno se plantea ¿no? ahora mismo lo del desfibrilador la yo no yo no no tengo una empresa de internación domiciliaria por eso cuando vimos la complejidad del cuadro pedimos que que haya una internación domiciliaria y si es médica la accedió y por eso contrata a la empresa Medidón pero yo creo que la medicina se basa en hechos hechos concretos ¿no? en hechos hipotéticos hipotéticamente podría tener muchísimas cosas pero concretamente necesitaba lo que lo que le dio la empresa tengo entendido y y Diego accedió Diego que se va con un cuadro para el tratamiento de una abstinencia alcohólica y todo se acordó con la doctora la psiquiatra y y los médicos de la de la empresa de la internación domiciliaria que es Medidón ¿no? soy médica cuando te encontraste con con el cuerpo de Diego ¿notaste algún vestigio algún síntoma de de agonía de sufrimiento? no, no, no eso es algo que que escuché hablar mucho y que no, nosotros no cuando digo nosotros me refiero al equipo médico incluso los los testimonios de la de las personas que estuvieron cerca no, no lo vieron en un cuadro de agonía y cuando uno lee la la autopsia no no hay nada compatible con agonía la autopsia tiene una objetividad que es la descripción y después está la interpretación en la interpretación es donde nosotros vemos grandes errores con respecto a la agonía ¿qué errores? por ejemplo que que se habla de que de que sufrió ese tiempo de agonía cuando no objetivamente no no lo justifican con nada la junta médica en un informe determina que Diego 12 horas antes de su deceso había comenzado su proceso de desfallecimiento claro para decir eso hay que hay que justificarlo con con técnicas desde la objetividad ¿no? desde opiniones eso es una es una opinión la junta médica oficial ¿no? porque después están las partes que también son médicos y opinan diferente habla de un edema agudo de pulmón de una insuficiencia cardíaca crónica y yo no conozco un paciente y le consulto a muchos cardiólogos después de este evento que que fallezca en posición horizontal es un paciente dormido un paciente fallece con los ojos cerrados con los ojos cerrados tal cual buen dato es un dato muy muy de peritos que es así que los pacientes con agonía con edema agudo de pulmón son pacientes que están desesperados por el aire suelen tener almohadas suelen dormir sentados y suelen tener los ojos abiertos en el momento que fallece piden aire se tiran de la cama y Diego parecía dormido en posición horizontal sumado a que nadie lo vio lo vio mal nadie Jonathan Johnny lo vio el día anterior los enfermeros pero bueno la junta médica pone en duda todos los testimonios la junta médica oficial trata de sostener un diagnóstico que que es insostenible ha presentado una una recusación exacto sí nosotros los peritos médicos relatan el doctor Maya el doctor Maya Antonio con sus hijos es el mismo perito que hizo la pericia de las manos de Perón justifica y fundamenta todo lo que lo que él cree con con el expediente no con apreciaciones subjetivas subjetivas la la pericia oficial es una pericia confusa con un componente de subjetividad muy marcado con irregularidades que bueno que plantearon los abogados yo no trato de mantener un poco al margen de todo eso porque la verdad que no me deja seguir no me deja continuar entiendo qué pasa con el cambio de carátula a raíz de este informe presentado por la junta médica la carátula cambia de homicidio culposo a homicidio con dolor con dolor eventual como cae ese cambio en tu vida obvio que mal obvio que mal uno yo sé que yo sé como son estas cuestiones legales que es un momento de acusación que yo soy una persona eso que tengo toda una familia detrás y que me voy a defender que vamos a defender nuestro accionar imagino con los imputados yo eso lo lo entiendo lo que sí me hizo muy mal es que es un hecho médico somos médicos que utilizaron muchas herramientas jurídicas para lastimar pienso yo porque no podemos hablar de cuestiones médicas de omisión de negligencia lo que quieras pero pero que nosotros hayamos tenido alguna idea de generarle daño a Diego eso eso a mí me hace muy mal no lo puedo entender me da ganas de salir a gritar ¿qué te dan ganas de declamar a vida vos? ¿qué querés decir? de que soy un médico y que trato de ayudarlo generan hay un movimiento una no sé cómo plantearlo porque yo no puedo decir todo todo lo que pienso porque no no es correcto pero no no es justo no es justo porque porque en ningún lugar del expediente se puede se puede llegar con ningún elemento que exista en el expediente alguna conjetura como la que llegó la junta médica no existe es algo uno cuando yo sigo trabajando porque necesito trabajar tengo una familia y cuando uno habla con colegas médicos no nadie puede puede entender la situación todo esto que está pasando a nivel jurídico quiero preguntar también por por la condena social digo si sentís que un poco que si la justicia bueno va reaccionando conforme a ¿no? el sentimiento el clamor popular colectivo eso yo no lo sé siempre trato de decir que no trato de convencerme que no que la justicia trabaja de manera independiente ¿sentís que estás condenado socialmente? no 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 siento que hay que hay muchos deseos de generar eso por un sector y que como todo hay gente que puede opinar de un modo y de otro hay Diego Diego fue una persona muy importante con sus con sus problemas y yo traté de ayudarlo traté de ayudarlo cuando mucha gente le daba la espalda esa es la 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 situación duele un poco cuando alguna persona que lo ama realmente y no hablo de la gente que aparece en televisión no sé los sentimientos que tiene para con Diego porque sé que juegan muchas cosas no solo el amor juegan otros factores pero duele cuando alguien que lo quiso realmente alguien que que se ha sido de abajo como yo me reprocha eso me duele porque me parece sumamente injusto porque cuando yo lo ayudé a él lo hice desde ese lugar desde del desde el pibe que nace en Caraza perdón y que lo que lo iba a salvar ese era mi sueño uno tal vez traza un paralelismo entre tu historia y la de Diego y hay un común denominador que tiene que ver con los orígenes dos pibes de de barrio que se hicieron de abajo con los típicos códigos del pibe de barrio eso ayuda a desarrollar un sentido de la identificación muy fuerte ¿no? Sí yo creo que si hubo conexión con Diego que en un momento yo escuchaba sobre que a mí me puso tal o cual no sé uno escuchó de todo lo que pasa es que creo que hay gente que no que no que no quiere ver que algunos podemos ser genuinos entiendo podemos Diego era me enseñó de lealtad a mí algo que que no sé si a él lo rodeó mucho y él cuando me vio a mí sintió algo por eso me elegía y por eso hoy en día si uno escucha los testimonios de los de los que salen a hablar es que el que me elegía a mí era Diego no me elegía a nadie más esta lealtad de la que vos hablaste jugó en contra sentís que te condenan por esa lealtad yo creo yo creo que que a veces hay personas que generan opinión y que pueden opinar y generar un movimiento de pensamiento eso sé que es así no solo conmigo sino que se hace digamos diariamente y que y que confunden que confunden que que piensan que que todos son iguales mezclan todo generan confusión y y y pueden generar algún tipo de odio pero pero yo no voy a cambiar la forma de ser yo no me arrepiento lo que sí pienso es que me duele por mi familia entonces sí digo que a veces digo mirá si yo no lo hubiese conocido a Diego por ahí hoy estaría mejor no lo sé pero bueno las cosas se dieron así y uno no se puede lamentar en eso yo lo que hice lo hice con el corazón y con la cabeza y lo lo ayudé en todo lo que lo que Diego dejaba ser ayudado ¿cómo está la familia? ¿cómo cae esta bomba en la familia? ¿están asustados porque pueda llegar a a ir preso? ¿cómo están viviendo todo esto tu señora tus hermanos? no no en eso no 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 pensábamos no pensábamos no pensábamos no no pensábamos en en mantener la la cabeza el corazón en un estado de paz es muy importante ¿no? y por hoy el apoyo como báculo de tu señora a la gente que te quiere ¿en quién te estás aferrando? ¿quién te está dando fuerza? mi familia la familia mis amigos y sos muy creyente ¿cierto? sí a partir de todo esto empecé a tener más fe sí 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 a partir de de la muerte de la muerte sí de la de la de la hostigamiento y de las presiones sí me apoyo bastante en la en la religión ¿cómo te manejas con con este caudal de información que hay en los medios en los noticieros has estado en el tapete hace seis meses bueno me voy a un poco más ¿no? desde que sos médico de de Diego bueno has logrado un lugar de protagonismo y trascendencia muy fuerte digo ¿cómo se maneja eso para una persona que es ajena al medio el saber que están dirimiendo cuestiones sobre tu trabajo sobre tu persona que estás en el blanco en muchos casos de de las críticas digo ¿cómo cómo se maneja eso puertas adentro en tu vida? no lo que es es muy difícil tratamos de de no mirar televisión uno se entera por porque ahora todo se comunica de forma instantánea pero tratamos de de vivir el momento muy bien todo lo que se pueda disfrutar obviamente está presente la situación y es lo que siempre genera por ahí un poco de tristeza pero pero trato de depositar todo todo en el amor mis energías el amor hacia mi mujer mis hijos ¿te hace mal escuchar la voz de Diego ver fotografías de Diego ¿qué te genera eso? porque es muy reciente todavía ¿no? la muerte para todos lo que pasa lo que pasa es que yo te hablo con honestidad con completa honestidad me sentí una injusticia tal un acoso tal que que la imagen de Diego a veces me lleva a pensar en toda esa gente ¿no? que habla mal de mí o todo esto que se generó pero pero siempre lo pienso y lo tengo presente cuando veo una imagen y estoy solo en la calle que hay muchas por donde yo ando donde trabajo siempre lo miro y le pido que me ayude eso pasó vamos a escuchar un audio de de Diego hablando sobre sobre tu persona creo que esto fue poquitos meses antes de de su muerte a ver vamos a escucharlo hola Leopoldo mi médico gracias gracias por por todo lo que me cuidás y por todo lo que me das ¿eh? te mando un beso grande saludo a la familia y que este año sea el mejor de toda tu vida Diego es muy fuerte ahí yo estaba con mi mujer y mis hijos era año nuevo y nada llegó ese mensaje Diego a veces te respondí a veces no y la verdad que fue uno de los mensajes más más cariñosos que recibí de él creo ¿qué pensás que pasó con Diego? ¿por qué fallece? ¿cómo fallece? vos habiendo hecho un seguimiento de su historia clínica conociéndolo habiéndolo auscultado examinado conociéndolo como persona conociendo su cuadro clínico ¿por qué desencadena esto de semejante modo? ¿por qué? ¿por qué la muerte de Diego? claro Diego hay que entender que yo fui el médico de confianza de Diego cuando vos decís eso auscultado yo no no lo auscultaba auscultaba un cardiólogo trataba de facilitarle y de facilitar situaciones que eran que por Diego por ahí no surgían de ir a un médico de hacerse ver ¿era difícil como paciente? era un paciente que no era no era de los que respetaba digamos a rajatabla a un médico claro paciente que decía sí, sí, sí hoy día hacía otra cosa y y la verdad que yo lo llevé con con los especialistas con lo acompañaba hasta con un dentista con quien sea le proponía para que él vaya él esté mejor y nada los chequeos se los hizo en plena pandemia se hizo dos chequeos en un año y en el 2020 lo vieron todos los especialistas sí, de hecho el último tiempo había tenido una mejoría ostensible digo yo recuerdo aquellos videos de Diego jugando con Pasa la Pelota con Diguito Fernando más delgado digo parecía como que que se iba encaminando Diego como que lo lo habían encaminado sí la la cuarentena le le hizo bastante mal la está descripto que la cuarentena acentuó diferentes cuadros ¿no? en cuanto a lo que es cuadros psíquicos cuadros de adicciones y y él no fue la excepción lo afectó bastante y y en un momento cuando él estaba en Bella Vista estuvo mal y ahí logramos sacarlo adelante yo logré sacarlo adelante me acuerdo del episodio de la muela sí 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 vamos a ponerlo en contexto vamos a escuchar un audio de Diego hablando de la muela ¿en qué mes fue esto? ¿vos te acordás Leopoldo? no recuerdo fue en el 2020 pero no 2020 plena pandemia sí sí ahora ha sido septiembre ¿te hace mal escuchar la voz de Diego? no nunca me hace mal vamos a escucharlo ¿te parece bien? a ver Luque hoy que viniste de informante vos trabajás para intrusos sí vos sos de la la DPA hola Luque ¿cómo va la muela? era una volvés a mí parece que me sacaron todos los dientes te mando un abrazo Luque ahí está sí esa fue una él te decía Luque cuando estaba un poco enojado ¿se enojaba el Diego? sí mucho ¿qué cosas lo enojaban? y cuando le dabas una indicación le enojaba y cuando estaba enojado le enojaba cualquier cosa vos le pedías que dejara de tomar alcohol muchas veces ¿era motivo de conflicto eso entre médico y paciente? era parte digamos de estrategias que había que utilizar para que para que tenga un efecto en él si yo le decía Diego no tenés que hacer esto me decía sí está bien chau y te ibas en cambio si yo le decía Diego no hagas esto escuchame entonces le hablaba y él me decía pero vos quién te pensás entonces yo le hablaba y se daban charlas que siempre tenían un efecto positivo ¿qué pasó con la famosa operación del hematoma subdural que mucho se dijo quién ordenó su operación era procedente de hacerla en ese entonces y si lo operaste o no vos Leopoldo claro sí escuché que se habló bastante Diego venía de 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 y después estaba mal allá en Branza me me decían que que no estaba tomando nada de 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 alcohol y y veían como un empeoramiento de él yo lo lo vi en ese partido de de gimnasia y ahí bueno fui a la a la casa para para que se interne él estaba en la habitación no quería ver a nadie estaban todos afuera y Diego se hacía respetar muchísimo nadie quería entrar bueno yo yo entré y lo convenzo de llevarlo y y estando ahí al día siguiente se hace una tomografía y se ve un hematoma subdural del lado izquierdo que es el área es el hemisferio de donde se maneja principalmente la cognición y las áreas superiores y él estaba estaba mal y me decían que no tomaba yo la verdad que algunas cosas no las no tenía certeza sino que me tenía que que guiar por lo que me decían y entonces el hematoma con el cuadro de él el empeoramiento era claro que le estaba afectando sumado a características del hematoma que lo hacían quirúrgico en La Plata los doctores creían que no es una postura respetable también pero no conocían al paciente y no conocían la historia entonces yo hablé con Diego hablé con con los que estaban ahí que estaba Johnny Jonathan y Diego accedió a a operarse y fuimos a llevarlo a decidimos operarlo en la clínica Olivos que él tiene todos todos los estudios ahí cardiológicos chequeos ahí y y bueno antes de 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 operarlo se dio una ya teníamos armado el equipo además llamamos a muchos ¿lo operaste vos? ahí yo te lo yo fui cuando íbamos a operarlo bueno el doctor Stinfale viene en nombre de representación de la familia y dice que yo no puedo ser el cirujano principal de la de la operación ahí se da una circunstancia con Diego que que Diego dice que me opera Luca no me opera nadie yo estaba en el medio de una situación compleja y y nada yo respeté la presencia de la de la familia y del doctor Stinfale el pedido y estoy en quirófano participé de la cirugía pero no tuve el rol que hubiese querido ¿no? ¿quién lo opera? no lo terminamos operando en grupo el doctor que sería como un cirujano principal el doctor Ariel Sainz es el doctor que dicen fue Sainz si a Diego no lo hubiesen operado si Diego no hubiese atravesado esa intervención quirúrgica probablemente que hubiese ocurrido Leopoldo no no lo sé no lo sé yo lo que sabía que que él tenía un problema y que había que resolverlo que que era la era evacuar ese hematoma quiero preguntarte por otra cuestión que generó mucha mucha controversia por eso está bueno que lo puedas aclarar las famosas firmas las famosas falsificaciones de las firmas ¿eso ocurrió en qué contexto se dio? a mí se me se me acusa de falsificar la firma para una solicitud de fotocopia de de la historia clínica de mi paciente eso se está investigando y la verdad que mucho más no te puedo responder pero sí dejarte en claro que es la la solicitud de una fotocopia de un paciente mío por lo cual no no hay perjuicio alguno pero pero se está investigando y bueno hay que dejar eso en manos de la justicia ¿fue el paciente con el que más te no sé si te encariñaste pero fue el paciente uno de los pacientes más más importantes con el que un vínculo más cercano forjaste durante toda tu carrera como como profesional fue el más importante sin duda generé vínculos con muchos pacientes con muchos pero el más importante ¿te arrepentís de algo? ¿hay algo que te gustaría cambiar? ¿hay algo que si pudieras no sé ¿modificarías? no no hago ese ejercicio de pensar en qué porque creo que no hace bien pero estoy orgulloso de todo lo que hice por él y los famosos pensaba ahora los famosos audios que también en su momento ¿cómo te pegó el tema de la viralización de los audios? y es muy fuerte muy es como sentir que a uno lo desnudan en público y que se utilizaron por ahí con alguna se mostraron se organizaron de un modo atemporal buscando por ahí un impacto que que no era no eran el de cada audio en particular hay situaciones que o audios que uno obviamente habla en la intimidad que son tonterías y que a veces uno ni ni sabe lo que dice pero también hay otros que tienen una justificación y un contexto claro y los los mostraron de modo tal que que daban un sentido que ellos querían dar los que lo mostraron no solo yo sino que creo que muchos sabemos quién fue el encargado de ceder los audios y que hubo condiciones para mostrar esos audios y esas fueron ejecutadas esas condiciones te propongo un ejercicio final creo que siempre es bueno poder hablar abrir un poco que los seres humanos abramos nuestro nuestro corazón y que simplemente lo dejemos fluir hagamos de cuenta que que esa cámara allá representa la la retina de aquellos que te quieren de verdad de tus amigos tus hijos tu mujer tu familia y también de los fanáticos de Maradona de un país entero porque Diego nos ha representado y lo que Diego genera en cada uno de nosotros es es inasible es indescriptible es imposible ponerlo en palabras te pido que que desde el corazón le hables a ellos y que digas lo que sientas tenés este último minuto Leopoldo para decirles lo que lo que sientas sin antes agradecerte por la deferencia por haber estado acá y por permitirnos escucharte esa es tu cámara mira ahí bueno la verdad que me cuesta decirles que que yo lo amé a Diego que yo lo respeté que por más que que intenten mostrar una realidad no es tal que estoy tranquilo que estoy en paz y que que a Diego yo lo llevo en mi corazón y que y que y que ojalá hoy Diego esté en paz porque Diego necesita paz muchas gracias doctor Luque un placer nos encontramos mañana en la nueva emisión divino para vos a las 23 horas por caseta ya empezás a seguir los chicos de arroba iberia hogar ok y mañana una nueva emisión solo y únicamente si Dios quiere gracias doctor un placer un placer gracias a ustedes buenas noches